¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Platinum Music, sí señor, venimos el día de hoy aquí en la promoción, la promoción de los buenos amigos de Cumbia. ¡Cumbia Love! ¡A eso! Los agregué bien dormidos, hombre. Así que bienvenidos, bienvenidos todos el día de hoy a esta nueva serie en donde vamos a estar en el recorrido rumbo a la promoción del día de hoy. Vamos a Acámbalo, Guanajuato, sí señor, con los amigos de la mejor FM 89.7. Así que ya estamos más que listos, ya venimos aquí en la carretera, venimos apreciando nuestro México bonito, sí señor. Aquí venimos con los muchachos, así que ahí se notan, ahí se ven los cerros, sí señor. Vamos subiendo, vamos subiendo de este lado, ya venimos aquí a la altura del estado de Querétaro. Así que ahí vamos, ahí vamos ya para Guanajuato, sí señor. Así que bueno, aquí venimos con los muchachos. Ahí vemos a nuestro buen amigo Evan Martín, que ahora viene al volante, ahora lo castigamos, lo castigamos, sí señor, ahí lo traemos, miren, lo ven en el volante. Sí, colaborador resignado. Resignado, sí, ya este no fue designado, este fue resignado, así que ahí saluditos, saluditos. Y de este lado, de este lado estamos con Moroni Reyes, saludos, perfeccionista. Ahí está, Moroni Reyes, sí señor. Y miren, de este lado traemos. Carlos, Carlos tecladista. Ah, eso es, aquí venimos con Carlitos el tecladista. Sí señor, ese que ya vieron ahí en el video oficial. Y yo lo que acomode las cosas. Ajá, acá el chalán, tenemos aquí el otro chalán, eso. También el video. El día de hoy, así que aquí venimos, ahí vamos rumbo con la gente bonita de Guanajuato, ese señor que está recibiendo muy bien el tema de la reina, la reina de mi vida. Así que bueno, ahí vamos, ahí vamos avanzando. Al ratito nos vamos a ver por allá de aquel lado, con toda la gente bonita de Cámbaro, Guanajuato. Así que, a ver, en lo que va manejando acá este muchachón, a ver qué nos vayan diciendo acá sus impresiones el día de hoy. ¿Cómo vamos de viaje, muchachos? ¿Cansados o qué? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo, todo relajado. Con muchas ganas de echarle aquí todos los kilos. Eso, ahí va, ahí va el buen morón y ya va animado, listo para echar, echar ojito a las chicas de Cámbaro, señor. Y les va a cantar ahorita, ahorita les van a cantar allá también en vivo, ahí en la cabina, en la cabina azul, así le llaman a la cabina azul, de allá de la, la mejor fueme de los buenos amigos de Cámbaro, Guanajuato. Así que, bueno, ahí vamos avanzando, ahí vamos avanzando, señores, así que, nos vemos en un ratito más. Parte del centro de aquí, de Cámbaro, Guanajuato, así que, ahorita, ahorita lo van a conocer más ahí. Así es, ahorita vamos a buscar donde nos vamos a estacionar, ya vimos ahí, mira, ahí está alguien le viene, así que aquí nos vamos a estacionar de este lado, aquí a dos callecitas de aquí, de donde está la estación, así que... Se va a salir de la cabina, está ahí, viene, viene, no tiene, no tiene, no cae, ahí está. Así que, bueno, así nos dan la bienvenida aquí, el día de hoy, en Cámbaro, Guanajuato, sí señor, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, en un ratito más, ya vamos a estar ahí, Los amigos de la estación, así que, pues, ahí está para todos ustedes, así que, hemos llegado. Y este es parte de uno de los jardines de aquí, de Cámbaro, Guanajuato, sí señor, para que lo conozcan. Y aquí venimos, aquí venimos con los muchachos, ya vienen con los muchachos, listos para cambiarse. Es que ya trae ahí en este, saluditos, ahí están, acá los muchachones de Cumbia, el día de hoy, acá en la entrevista, con la mejor FM, sí señor. Así que vamos a ver aquí a los muchachos, el establo, en el establo, sí señor, ahí vamos a estar un poquito con ellos, cotorreando, echando foto. Así que ya sabe usted, ahí en el 82.7 FM, ahí con el buen huasteco y el calentano, y va a estar por ahí también el papas. Ya amenazó que va a llegar ahí el papas, así que, bueno, saluditos para él también, ahí cuando vea este video. Ahí le vamos a mandar saluditos, vea usted nada más la chulada de jardín, la chulada de kioscos, sí señor. Así que ahí venimos, ahí venimos avanzando, a ver que nos salga la puerta a estos muchachones. Llegamos, llegamos, casi corriendo, no, todavía llegamos a buena hora, vamos a entrar a las 7, a las 7 de la noche vamos a estar ahí, al aire. Así que bueno, en un ratito más, unos 40 minutos y ya estamos al aire, en vivo y a todo el oro, a través de la mejor. Así que aquí le vamos a llevar esta serie, esta serie de videos, aquí con los amigos de Cumbia y al lado. Acabamos de la promoción, sí señor, en tu querida Cumbia, Cumbia y al lado. Así que ahí estamos, saliendo en el video, sí señor, ahí, así es, para todos ustedes. Así que bueno, órale pues, vamos a molestar al tocayo, vamos a molestar al mane. Ahorita ya avisamos por ahí, para que ahorita que estemos ahí, nos bajen a abrir la puerta y pues ya estemos ahí cuando ustedes, el día de hoy. Ahí van a ver un poco de la entrevista, van a estar cantando estos muchachones en vivo. Esta es cercana caminar ahí, así que bueno. Víganse, andamos aquí, el día de hoy acompañándolos. Aquí en las calles de Acámaro, Guanajuato, esta es la calle, se llama Allende, esta es la calle Allende, aquí en el centro de Acámaro, Guanajuato. Y ahí está, mire, aquí ya llegamos a las instalaciones, ahí está la antena. Vamos a meter que le toquen ahí, para que nos abra la puerta a este muchacho. Así que, vamos a hacerle ruido. Ahí está en la parte alta, ahí está el estudio, la cabina, la cabina azul. Bailando, mi reina. Y que cuesta, amor. ¡No! Así que, ya estamos aquí, mire. Ahí está, ahí está. ¿Y por qué no me dijiste, que tu única intención, era jugar con mi amor? Así que, ahí vamos llegando ya. Ahora, vamos a hacerle ruido. Ahora, sí. Ya estamos aquí, mire. No sabes el andar, ni nunca escapade de ti. Tenías tu causado, por falta de tu amor. Tú, la reina de mi vida, aún volverás, y yo te amo. Tú, la reina de mi vida, no volverás, y yo te amo. Tú, la que tanto quería, me has decepcionado. No puedo creerlo, que hayas olvidado, aquellos momentos que juramos amor. Tú, la reina de mi vida, no volverás, y yo te amo. Tú, la reina de mi vida, no volverás.